chisme caliente, chisme caliente para que goce la gente listo, gracias Dios te bendiga amén dice si te echó la culpa de algo pero yo sé que pues no fuiste tú si la verdad fue ella, no más que me echó la culpa ya sé, obvio no le creí si es bien mentirosa no que había sido lucero nada más no le vayas a pegar porque simplemente me dijo la verdad pues demasiado tarde, ya le dije que te diga la verdad porque anda echándome mgriras oye, ay de si que ganas en mentir, hazme una lista de todas tus amigas para saber y no hablarles no estoy mintiendo no ocupo porque ya saben lucero no es capaz de escribir eso ah ok, ya no le voy a hablar a Sara ni ángeles, como de que no porque mía está súper bien porque la conozco además según tú que me escribió no es santa, nadie es santo aquí ay mira, pero no creas que no hace nada porque no la conoces bien como yo que ya llevo más de 7 años no ocupo conocerla con tal de verla se mira que es una súper buena persona un amor mejor de estarle mandando videos mándale versículos de la Biblia sí, ajá y a poco así te digo que publicas Victoria Rufo y frases de Domelipa y novelas de la doble vida de esta carrillo no, pues que no ves novelas mexicanas esos son pecados más graves no es porque salen cosas de contenido sexual que no puedes ver en cambio los videos que le mando no tienen de ese contenido en cambio Domelipa sale bailando y si te quieres bautizar dejas cosas de Domelipa y Victoria Rufo y a mí que me importa que ver que tengan escenas románticas pues entonces dile eso al pastor y el pastor que tiene que ver en esto que si el pastor se entera te va a regañar y él muy bien dijo que si te vas a bautizar que sea por fe y no por un simple emoción mmm, lo pensaré como quieras oye, ¿y tú le vas a decir al pastor o qué? capaz, uno nunca sabe qué pasa en el futuro además mi mamá ya se enteró de todo esto ups sí, ya sabía pues perfecto para mí mmm el 99% de las personas no pueden hacer nada porque te y ella sí le va a contar al pastor para que las dos no regañen ups y por ti sí jejeje ok, el domingo o cualquier día espero al pastor chulis, ya me imagino ok, si quieres seguir platicando con Sara y Ángeles no hay problema al fin que me prefieran a mí que a ti que apenas te conocen sí, ajá ya la bloquea tu corazón no van a hinchar años de amistad por contestarte jejeje sí, ajá qué mala ortografía jejeje a mí no me importa tengo más y puedo hacer más querida puesto y escribí como sea no me importa la ortografía y no ocupo el corrector sí, ajá ortografía chao ya me diste sueño y más pereza Dios te bendiga querida muy santa tú a mí no me importa no, ni santa y diabla ¿de dónde sacaste esa frase de gol? ¿gogle? no, de mi creatividad ¿por? ja, ja es que lo vi en gogle mmm lo saqué de becky g ni a cuál irle con la ortografía no sé este pero quiero pensar que son dos niñas como de menos de 15 años jejeje en verdad lo leí y no lo iba yo a subir pero tengo demasiados seguidores menores de edad jejeje por eso se los compartí son pleitos de niñas y todos fuimos niños alguna vez jejeje yo me acuerdo que en una ocasión me peleé con una amiga en la primaria y le dije ¿tú te crees la divina Garza? eran los insultos de niños ¿no? contentos o foe eso no no